Se acabó, ya no hay más, termino el dolor de molestar A esta boca que no aprende de una vida Y dejaste otra hablar al fantasma de la soledad Ahora entiéndome, dijiste que nada es eterno Solo queda subir una montaña que también la pena se ahoga en esta playa Y es que vuelvo a verte otra vez, vuelvo a respirar profundo Y que se entere el mundo que de amor también se puede vivir De amor se puede parar el tiempo No quiero salir de aquí porque vuelvo a verte otra vez Vuelvo a respirar profundo y que se entere el mundo Que no importa nada más Esta humilde canción La que está arrancándome la voz Llevándome a un latido diferente Corre por mis velas La música de un alma libre y sin cadenas Y luz que perseguí Y es que vuelvo a verte otra vez Vuelvo a respirar profundo y que se entere el mundo Que de amor también se puede vivir De amor se puede parar el tiempo No quiero salir de aquí porque vuelvo a verte otra vez Vuelvo a respirar profundo y que se entere el mundo Que no importa nada más Y es que vuelvo a verte otra vez Y es que vuelvo a verte otra vez Vuelvo a respirar profundo y que se entere el mundo Que de amor también se puede vivir De amor se puede parar el tiempo No quiero salir de aquí porque vuelvo a verte otra vez Vuelvo a respirar profundo y que se entere el mundo Que no importa nada más Es enter el mundo Que no importa nada más Vuelvo a respirar profundo y que se entere el mundo Gracias.